hola amigos como están bienvenidos al canal por allá por la década de los 80 los 90 había un comediante estadounidense george carlin que eran diálogos humorísticos pero en ese humor decía verdades que eran muy fuertes y él afirmaba un poco que el campeón mundial de la mentira la mentira más grande en la historia de la humanidad de falsas promesas de afirmaciones exageradas era la religión porque él decía que la religión le había hecho creer al hombre que allá arriba en el cielo había un dios un señor de barba supremo que de alguna manera nos controlaba nos evaluaba nos miraba todas las horas los minutos y los segundos del día miraba nuestros comportamientos y él en base a una tabla a una tabla de 10 mandamientos el cual decía que nadie podía hacer algo de lo que estaba en esa lista porque si alguien lo hacía lo iba a llevar a un lugar lleno de humo de fuego de sufrimiento de dolor donde íbamos a arder el resto de la eternidad porque en el fondo él nos ama lo decía en chiste el tipo pero una realidad que al día de hoy sigue funcionando perfectamente bien porque qué es la religión es una programación mental es una información que se programa que se graba emocionalmente y que surge desde adentro del grupo familiar entonces como esta creencia como esta información está siendo programada desde adentro del grupo familiar toma fuerza porque si no es por las buenas por las malas porque si a vos no te gustaba creer en esto o ir a la misa o ir al templo te obligaban y si no te castigaban entonces la cosa era por la razón o por la fuerza vos terminabas de alguna manera comiéndote esta información internalizando la normalizando que este señor que está ahí de barba iracundo que hay que hacer lo que él dice porque si no te manda a este lugar que él también creó a este lugar llamado infierno pero todo eso que hace para que guardas en el infierno el resto de la eternidad lo hace porque ama a sus hijos ama tanto a sus hijos que mandó a uno de sus hijos hace como dos mil años atrás salvar a la humanidad no sé de qué y no le importó que lo castigaran que lo torturaran que lo devaluaran no le importó nada lo dejó ahí que que lo reventaran los humanos siendo su único hijo entonces si este señor que está ahí de barba controlándote las 24 horas segundo a segundo si dejó que a su hijo le hicieran eso o le pasara eso que le podés importar vos que puede importar un humano nada y esa idiotez esa estructura mental que que carece de sustento que no resiste ningún análisis ha perdurado ha perdurado porque ha perdurado ha perdurado porque ha sido fijada energética emocionalmente en el cuerpo ha sido fijada a través del miedo a través de la culpa ha sido fijada por lo emocional entonces está fuertemente grabada y atada a lo emocional como un trauma no termina siendo un trauma si desobedezco esa lista de demandamientos que que dio este señor la voy a pasar mal más mal y después encima el resto de la eternidad entonces claro uno empieza a hacer cálculos y dice bueno por ahí tengo que soportar esta existencia pero un poco tengo asegurada la la vida en el cielo crea la ilusión de cielo crea la ilusión de infierno y después para emparchar un poco ese extremismo entre que tengo que hacer todo súper perfecto para ir al cielo que muy poquitos lo van a lograr y cualquier cosita que haga que me saque de esta perfección me va a mandar al otro lado inventan y crean un estadio en el medio que se llama purgatorio entonces bueno te dicen que en esa etapa en esa etapa de purgatorio te dan la chance te dan la posibilidad es como una especie de alcohólicos anónimos no entonces vos venís con la adicción y entras en esta etapa de alcohólicos anónimos para sacarte la adicción de encima un poco este purgatorio funcionaría de esa manera es para sacarte la adicción de todas las faltas que cometiste en vida acá en la tierra entonces te dan esa chance crean esa figura vos estás en el purgatorio hay una cantidad de tiempo un año 10 años un millón de años lo que haga falta hasta que vos te recompones o no después te harán una nueva evaluación y dirán no mira este muchacho no no este sí confirmado le lo mandamos acá con con belcebú para el otro lado que el administrador el gestionador del lado del lado caliente y si hiciste y corregiste y hiciste todo bien siempre por miedo por temor no nunca porque vos realmente lo sentiste y cuando vos empezás a mirar tu vida ya evaluar cómo fue la emocionalidad que te empujó a hacer o hacer cosas siempre te vas a encontrar que ahí hay como disparadores estos campos energéticos emocionales y y justamente lo que tenemos que trabajar es limpiar estos campos energéticos emocionales que son los que no tienen atado a esta estructura matricial y otros doctores hicieron estudios psicólogos psiquiatras de personas que estaban en los hospitales psiquiátricos personas internadas y hacían una estadística de si estas personas tenían cáncer o qué cantidad de cáncer había en estas instituciones en donde supuestamente estaban los locos y decían que el porcentaje de cáncer era muy bajo y la pregunta surgía un poco no y cómo puede ser que acá en estas instituciones estos que están locos no tengan cáncer y los otros que están en las otras instituciones que son los normales están todos enfermos de cáncer y claro bueno llegan a la conclusión de que estos que estaban locos no tenían la atadura emocional de que de culpa de ser juzgado estaban limpios respecto de eso como su estado de conciencia estaba alterado entonces no habían no tenían instaladas estas emociones que son las que te terminan enfermando como lo dice el doctor hammer no que él arma toda una estructura de cómo la emocionalidad que serían estos campos energéticos que ya se instalan y quedan dentro de la estructura astral empiezan a actuar con el tiempo y se empiezan a poner cada vez más densos y se empiezan a poner cada vez pesados y nosotros generamos cada vez más campo energético y cada vez más acumulación energética hasta que esa masa ese campo energético se empieza a densificar se empieza a apretar es como algo gravitatorio se empieza a densificar y algo que estaba dentro de nuestro campo etérico energético al densificarse tanto y al estar dentro de alguna zona del cuerpo dentro de algún órgano empieza a manifestar ahí estas enfermedades en algunos lugares y normalmente son en los filtros porque porque la sangre se envenena porque el fluido se envenena porque como la emocionalidad es como una nube una nube que atraviesa todo el cuerpo físico y se expande por fuera del físico esta nube está impregnando todos los fluidos del cuerpo y los fluidos se mueven los fluidos circulan y tarde o temprano van a parar algún filtro o se estancan es esta materialización esta energía densificada ya se empieza a ser física porque porque empieza a presionar de alguna manera en algún lugar se empieza a estancar es como el agua estancada ustedes saben que el agua estancada se pudre esta energía estancada se empieza a a podrir en algún lugar y se manifiesta en el físico como estos tumores pero lo generamos nosotros fuimos nosotros fue nuestra conciencia nuestra programación mental nuestro estado emocional lo que yo sentí durante mucho tiempo mucha ira mucho enojo por ejemplo mucho enojo mucha ira todo el tiempo y termina manifestándose lastimando el cerebro la cabeza se manifiestan enfermedades mentales una especie de demencia seniles prematuras porque esa energía oscura de ira esa otra energía oscura de culpa sumada a esa energía de miedo a ese estado de ansiedad de angustia permanente todo esto se suma y y en algún lado pega impacta pero cómo puede ser esa persona que nunca fumó y tuvo un cáncer de pulmón fulminante jamás había probado un cigarrillo y bueno a todas esas energías propias también le tengo que sumar energías foráneas interferencias foráneas de seres principalmente de desencarnados si tengo un desencarnado o dos o tres tengo un tío muy fumador un abuelo recontra fumador yo nunca fumé pero toda mi emocionalidad potenciada un poco por esa energía que la tenía y la mantenía el desencarnado se suma a todo lo que yo estoy generando y me termina impactando en cambio si estás loco no hay estas emocionalidades no tenés culpa si escuchamos pero estás un poco desconectado de la interpretación que hace tu mente de esta realidad porque en el fondo es tu mente la que está interpretando el entorno la matrix las situaciones y está generando como respuesta como salida un estado energético emocional entonces yo voy por la vida observo el entorno interactúo con el entorno me dicen cosas del entorno me hacen cosas del entorno pasa por mi interpretación y si yo estoy implantado y tengo amplificadores porque estoy siendo manipulado con otras tecnologías eso se amplifica porque todos estos implantes funcionan como amplificador entonces ese pequeño drama que está ingresando en mi sistema está siendo amplificado sumado a los desencarnados sumado a la interferencia que trae el desencarnado sumado al implante que tenga el desencarnado y a toda mi exageración que ya normalicé emocional claro suma todo eso se pone muy pesado me pongo muy pesado muy denso y en algún lado pega y lastima y a ese grupo de células que pierden se pierden ese grupo de células donde se hace un tumor ahí se arma como una especie de conciencia porque porque es esa cosa que se ha formado y tiene como autonomía empieza a generar hasta sus propios vasos sanguíneos para que sea irrigado y yo encima con la alimentación contribuyo a alimentar a este pequeño monstruo que está creciendo adentro mío lo puedo revertir a esto sí sí tengo que empezar por acá después tengo que empezar por lo que como por lo que consumo o simultáneamente tengo que empezar con ambos entonces libero mi mente lo más que pueda y lo más rápido que pueda de la atadura emocional para que esa energía emocional no siga alimentando el pequeño monstruo que ya está en formación está en sus primeras etapas después qué es lo que consumo físicamente y que lo alimenta yo lo tengo que empezar le tengo que empezar a quitar la comida el alimento el suministro porque este pequeño monstruo está recibiendo un suministro físico y etérico y energético y sigue tomando esa energía y se sigue alimentando porque mi cabeza sigue con una pensadera descontrolada esa pensadera genera todo un estado emocional y esa energía emocional sigue alimentando el pequeño monstruo que con el correr del tiempo crece tengo que observarlo tengo que darme cuenta tengo que tener la voluntad de decir bueno le voy a quitar la comida le voy a quitar el input la entrada el alimento la energía para que de a poco se seque es como una planta no la riego más no va a crecer le quite el agua se va a secar yo tengo que cortarle el suministro energético para que esto de a poco se seque tengo que ser paciente tengo que ser inteligente tengo que ser muy observador de mí mismo porque el que le están dando de comer al pequeño monstruo soy yo yo soy cómplice del crecimiento del monstruo pero ya cuando lo observé cuando estoy pensando que tengo que cortar el suministro en ese momento me tengo que poner manos a la obra tengo que hacer que esta planta que es una planta negativa que está creciendo dentro de mí se seque se marchite la primera etapa tengo que detener el crecimiento entonces observo la alimentación mía que me alimente a mí y no alimente a éste le corto todos los azúcares absolutamente todos alcalinizó el cuerpo le doy un shock alcalino empiezo con cosas naturales para calmar la mente para volverme objetivo para meditar empiezo a hacer ejercicios y trabajos de observación de auto observación donde yo observo como se seca como lo quemo como con mi mano de luz a esta cosa negativa que está creciendo adentro mío yo la quemo y la deshago y no me frustro fundamental tengo que ser persistente mi nivel de frustración o mi frustración la tengo que eliminar por completo la frustración tiene que desaparecer por completo de mi vida si no no voy a poder me va a ganar y tengo que demostrarle que el que tiene el control soy yo porque después vienen todos los diagnósticos o te tiran todos los diagnósticos nefastos te dan tiempos y te dice no esto a usted le queda x tiempo y yo me caso me aferro a ese diagnóstico se los creo y en ningún momento digo no yo puedo revertir en ese juicio ese diagnóstico yo no puedo revertir total que pierdo en pensar así absolutamente nada es un trabajo que tengo que iniciar rápidamente apenas tomo conciencia de que adentro mío hay una se ha desatado una especie de guerra que tengo que eliminar a este enemigo que yo forme que yo críe que yo alimente entonces ahora tengo que trabajar en un proceso de secarlo de sacarlo porque no es su lugar no tiene que estar adentro no lo tengo que permitir porque este si crece se lleva toda mi estructura física este parásito crece crece y se termina comiendo la estructura en donde está implantado sería la manifestación de un implante físico que te lleva al final al fin al fin de todo pasando por toda una serie de instancias de dolor de sufrimiento y emocionalmente no sólo para la persona que tiene esto adentro sino para todo un entorno que está alrededor me tengo que convencer o alguien tiene que convencer a esa persona de que sí puede de que sí puede sacarse esto marchitarlo y eliminarlo definitivamente pero se necesita de certeza de confianza de conocimiento un gran abrazo chau